No, 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 no escuché, estuve acá temprano, viendo si se podía hacer o no por las inclemencias del tiempo, pero no, no sé qué dijo. Son palabras de él, no, es el presidente de la nación, lo dije también en el discurso, hay que dejar las diferencias de lado y trabajar juntos, nosotros, más allá de que podemos pensar distinto, creo que lo que tiene que estar por delante de todos es el país, salir adelante y no sirve una nueva grieta en la sociedad. Sí, también lo dije, hoy en día los grandes problemas es la falta de trabajo, el hambre, la pobreza y hay que trabajar todos juntos para lograr salir adelante. Ya hemos pasado unos cuantos años de diferencias y de grieta que no sirvió para nada, lo vemos en el día a día, cada vez más pobreza y creo que hay que dejar de lado todos aquellos problemas que podemos llegar a tener, entender que esto es política, pero la política se trabaja con consensos y a partir de ahí priorizar lo más importante que tiene la política, que es la gente. Si no, no pensamos en la gente y cómo salir adelante, vamos a fracasar nuevamente. Gracias.